Asistente no listo, asistente no listo, y el balón a través de TBC Deportes, se cierra la fecha número 8 de la Liga de Expansión MX, Atlético Morelia que recibe a los potros de hierro del Atlante. Autorización de despegue, viaja la pelota a segundo poste, el capi Ledesma es el que estaba llegando, quien aparece en escena es Uchuari, que tuvo que entrar de cambio porque la cobra ya no pudo continuar, y viene Uchuari por el callejón de la izquierda, se abre la pradera, busca el espacio, que alguien cierre, Apenas se va metiendo flores, Uchuari se quita el segundo, viene Uchuari, línea de fondo, viene Uchuari, mete al centro, viene Uchuari, golazo, 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 va a segundo poste, todavía la pelota queda para los canarios, y bueno, pegó el balón aéreo, el cabezado, viene el Gansito. Nacieron, pelota que tienen los canarios por derecha, mete en el centro, el Gansito la deja viva todavía, viene para atrás Uchuari, el Gansito, Uchuari de Chile, el balón que se va desviado. ¡Oh! Uchuari en tres oportunidades, en dos de ellas el Gansito la rechazó, y en la tercera, soltando una chilena, se va por fuera, pero el Gansito, se estaba ahogando solito porque él la había dejado viva, Uchuari no la puede aprovechar, y esto se mantiene. El Hobbit, mete trazo por delante, y puede ser, la tiene Jonah, 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 pero el primero, ¡Porra interviene! Regresó, ¡Porra! Le quita el gol a Jonah, sigue siendo pelota por el Atlante, pero el Potro quiere cabalgar primero en este partido, Jonah se quitó vida al guardameta, pero Porra, extraordinario, tiro de esquina por la punta izquierda. No, no hay... Santiago, es del fondo, a la mitad del terreno de juego, todavía el Hobbit, ¡epa! Aquí hay falta, y Roja, hay Roja, mi estimado Abraham, le pegaron al Hobbit y hay Roja. Es para Raúl Torres, ¿no? Raúl también Torres. Voy a repetir el caso del Hobbit. Y el Hobbit mueve, o sea, a ver, rechaza la bola con la derecha, y justo cuando... Mayor inconveniente, no la tiene en posición, por eso se tiene que acercar, llega el Hobbit, y ahora sí, ya está el movimiento del guardameta, Los Canarios con Milke por el costado de la derecha, a cruzar la mitad del campo, no, antes hay pase, interceptado, y viene el pase, y es para los Potros, el control del Hobbit, ¡el Hobbit, el Hobbit! ¡Gol del Atlante! ¡Gol! ...partido porque, ¿cómo nace la jugada, Axel? Aquí ya vemos lo último. Pero es Milke, quien además, ya cuando va sobre el Hobbit, va sin decisión, ¿no? Y Hobbit, bueno, luego, esta vaselina es increíble, la manera de definir. Pero, primero tiene la pelota Ramírez, y no la quiere tomar hasta que llegue el Hobbit a medio apretar, ¿no? Porque tampoco me digas que...